Continuamos comentando sin miedo, esto es Luna TV, canal 53, el canal de los campeones, la invitación a que nos sigas de 11 a 12 del mediodía, a través de los 106.9, allí somos comentando sin miedo en radio, de 11 a 12 del mediodía, transmisión en vivo, a través de nuestro Facebook de comentando sin miedo, síguenos en el canal de YouTube, en el canal de YouTube nos sigue como comentando sin miedo, allí puede seguirnos, dale a la campanita, cuando estemos realizando transmisiones en vivo, inmediatamente le va a llegar la notificación. Iniciamos a nombre de Pacheco Communication, venta, activación, reparación de celulares y más. ¿Qué fue lo que sucedió en La Vega? El presidente de la república fue a dar el primer picazo para un centro de vivienda para maestros, dicen en la zona, que no volvieron jamás en la vida y que supuestamente algunos profesores, a tu no chelito, habían pagado para esto. Vamos a ver inmediatamente las imágenes de cómo está el solar, donde se iba a iniciar este complejo, donde el presidente Luis Abinader dio el primer picazo. Vamos a ver inmediatamente las imágenes de 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 Además quedó la valla donde daba a conocer la información, todavía nada que hacer. Ojalá que el presidente de la república mande a investigar qué fue lo que sucedió en el área. Haitianos corren por los techos, el CIN. Oigan, yo no sé cómo lo hacen, pero bueno, migración detrás de los haitianos, esto sucedió en la zona de Mao. Nos enviaron estas imágenes que se han hecho viral en las redes sociales en el país. ¡Ay, ay, ay! ¡Película, película! ¡Oye, pero la película se llama! ¡Ay, no! ¡Lo vi acá, lo vi a todo! ¡Lo vi a todo! ¿Por dónde ya va a salir? ¡Se va a tirar! ¡El diablo! Sí, el ejército está tirado en Mao en todas partes detrás de los haitianos ilegales. Ahí ustedes vieron cómo los haitianos corrían por encima de los techos de CIN en esa zona de Mao. Varios haitianos apresados, luego montados en un camión para llevar a la frontera dominico-haitiana, desde donde serán entregados a su país de origen. Esa es la información que tenemos de las actividades que está realizando el Ejército Nacional Dominicano con la ayuda de la Dirección de Migración.